. Mira, niñado, no te pases del listo. No hagas como que te vas después de que me has visto. Vas a ganar FMS, primo, pero insisto, vas a tardar mucho más en ganarla que en sacar tu nuevo disco. ¡Por qué lo ha anunciado él! Si él quiere las canciones, le da igual esto, le da igual perder. Él quiere ganar y no por nivel. Es porque quiere devolverle a Nacho lo que MEDAC nunca fue. Y me da igual, joder, porque a mí no me apoyaron. Pero primo, mírame, yo me duermo tranquilo. ¿Queréis saber por qué? Porque Mons está cumpliendo con lo que soñó Manuel. Y eso está bien. Tú por un increíble, pues no lo sé. Eres más apariencia que nivel. Te viste como Barbie, te comportas como Ken. Mira, hermano, no hay forma de pararme. Ha venido hasta de la Pantera Rosa y hoy no dan réplica ni aunque salga el Black Panther. Última. Por favor, se entiende el Mons y es un balizón. Yo no necesito ser constante, bro. Si un pico mío vale mucho más que tu competición. Oye, lo de esta caja es una cosa muy mala. ¿Quién coño organizó esta jornada? El del verde se lo regalo a la grada. Que como lo pille Sweet Pain se lo acaba. No, vete, culo. Me tocaba a mí, así que no vayas de duro. La espada me tocaba a mí, seguro. Haz como con los munchakos y guárdatela en el culo. No, estate atente, porque está claro que es el día de su muerte. Está cargando una cruz más grande que su cuerpo en sus manos. El arcaje Gabriel es el Cristo de los gitanos. Oh, yes. Esos tiques voy a hacer como Zasco Marte. Créeme, papi, que hoy voy a matarte, voy a decapitarte. Pinto en las paredes con tu sangre y no te mando a casa. Ya te están viendo tus padres. Mi padre me ve, pero no lo necesito. Menciona a Zasco porque él está en tu equipo. Y es el bueno del distrito. Normal que le mencione para que le haga el carrito. ¿Qué me cuenta el topo? Soy Jesucristo, lo noto. Soy Jesucristo crucificado, loco. Perdí en Red Bull, pero un clavo me saca el otro. Oh, yes. Pero ¿qué me cuenta el mai? ¿Has visto este rapper cuando te suelta freestyle? Que Zasco a mí me haga la carretilla. Si tú te subes aquí parece que vas a lomos de Optimus Prime. ¡Ah! Eso sí que tiene feca, porque no se ve cómo se mezcla. No es la carreta, le entierran una caja de 40. Y confunden su ataúd con una caja flamenca. ¡Ay, madre de esto, compañero! Que tú has vuelto un circo este terreno. Por ti es un circo este puto juego. Porque mezclan a los payasos con los que escupimos fuego. ¡Oh, yes! ¡Puta mierda! ¡Qué bueno es! Pillando las herramientas. El martillo le renta. A ver si así clava alguna barra que se entienda. ¡Ah! Piecesito al micro y canto en todos los corrales. ¡Cambio! ¡Canto en todos los corrales! ¡Piecesito en el micro para pisotear tu cadáver! ¡Te la respondo en el momento! Y ahora es cuando a todos le contesto. Dice, tienes 10 años más que yo. Y es verdad, siendo un abuelo todavía sigo en la profesión. Me obligáis a trabajar, cabrón. Porque no puedo depender de que este drogadicto pague mi pensión. ¡Oh! ¡No, no, pues no! ¡Me la chupa, zorra! ¡La mirada del tigre, zorra! Ya te vimos de fiesta, las rayas sobran. ¡Oh, no! ¡Cuántas más quieres! ¡Me la pelas, nene! ¡El rey Arturo eres tú! ¡Pedazo de mierda! ¡Llevas toda vida luchando contra las piedras! ¡No se siente Rosalía porque no está con Altura! ¡Estoy con Altura, pero te digo chao! ¡Tú eres Rosalía, vives con el Rau! ¡Eres el ladrón que está clavando en la cruz! ¡Porque te vas a jugar la salvación con Jesús! ¡No se siente Rosalía, vives con el rey Arturo! ¡Me ha hablado de gatillos! ¡Porque hablar de armas le encanta! ¡Si con cómo son tus minutos eres muy bueno en las gambas! ¡Las prepara en su normal! ¡Dice que lo suyo es free! ¡Que yo escribo a este chaval! ¡Contigo en Argentina vas a flipar! ¡En Bazooka se olvidó lo que escribió! ¡Y aquí se olvida de improvisar! ¡Me decís Veloz y Raptor! ¡Porque en todas las copias me ves encorvado! ¡Yo soy un Veloz y Raptor! ¡Vos sos un T-Rex pero adulterado! ¡Porque se las prepara con tanto tiempo! ¡Que no le dan las manos! ¡Oh, che! Y este es el año que viene una fotito en el Mascom! Mira bro, yo me voy del freestyle y me la pela, Julay. Yo vivo esto no como este Tolay. Si tú te vas, te mueres de hambre, Tolay. Tú eres la F de FMS, yo la F del freestyle. Mira papi, de verdad he hablado de mi padre porque siempre insulta a la familia el rival. Siempre lo hace y es por envidia porque él nunca tendrá y tiene que pedir por Globo la cena de Navidad. Y te lo digo, pedazo de cabrón. A ti te falta un grado y yo soy superior. Así que lo entiendes, mejor quita. Mira qué dócil el perrito, me ha dado la patita. Mira ese brazo, mira esa espalda. Para esta gente es el Slenderman de la Rambla. Imagínate una noche de frío que venga por la Rambla y te diga ¡Eh, tío, tiene un cigarro, tío! Es el vertín o borne de los líos. El programa se llama Tu Patinete, es el mío. ¡Oh, no! Tu Pamela, primo, cada año que pasa está más destruido, más drogado, más encorbao, más podrido. Eso te pasa por lavar tus dientes con fentanilo. ¡Oh! Ahora te haces el humilde, pero eres un chorón. Haciendo todo el rato gestos ante la población. Pero eso tiene una explicación. Los mejores gestos siempre te salen delante de Dios. Eres una mierda, hermano. Haciéndole gestos a los compañeros y al jurado. Eres un peleador que está con Japul, hermano. Te llevan las hostias y la fama pa'l enano. ¡Oh, yes! ¡Es un normal! ¡Es por eso que te tengo que explicar! Mientras que yo vengo de ser campeón mundial, a ti tienen que explicarte cómo pillar una instrumental. ¡Vergüenza! Es elegante, porque tú eres un farsante. Si en el pinto quieres quedar como ignorante, no dejes la rima tres segundos antes. ¡Oh! ¡Oh! ¡A mí me la pela! ¡Cácedra, mandándote pa' afuera! ¡Número uno en este juego! ¡Primero en el mío y después en tu terreno! ¡Oh, no! ¡Nada que hacer! ¡Yo todo lo ganaré! ¡Un famoso con todas las copas, men! ¡Me exhiben porque es un cartel de la Brest! ¡Cambio! Le gano a Once, cuando este le pliegue. Cuando golpeo me llaman la triple M. Maidana, Mike Tyson, Mike Weder. ¡Oh! Sí, pero porque tiene ese detalle. Es normal que este tipo lo falle. Él pega como Mike Weder, pero yo soy un tipo de calle. Clavo como Michael Jordan, mato como Michael Mayer. ¡Oh, yes! Como Michael Mayer. Yo lo parto porque en esto sí que yo soy único. Le he parado la batalla y no ha querido operar. Así se la paro a la vez que me salgo al público. ¡Está bien! Va a saltar al público. Hermanito, la rima que le sale. Todo el mundo quiere que el Sweet Pain gane. ¡Sí, están a nada de tirar fuegos artificiales! ¡Oh, no! Pero estate atente. Está claro que en el billo soy vigente. Estás fueteando fuegos artificiales. No es porque yo gane para celebrar tu muerte. ¡No, no, no! No es para celebrar mi muerte. Si no, no sería necesario que entres de frente. Acá no hay ningún argento presente. Vos sos más favorito y yo soy más valiente. ¡Bien! ¡Freestyle! ¡Ay, mi madre, que nos dieron! ¡Activa! ¡Ay, mi madre, que nos dieron!